Segundo bloque de dossier, soluciones en postventa. Y acá estamos viendo la carcasa que está protegiendo este filtro de aire de la Volkswagen Amarok. Filtros como los que produce R. Neto Sociedad Anónima, seguramente los conoces como Filtros Vega. Estuvimos en la fábrica, en la planta que la empresa tiene en la localidad de Lomas del Mirador, en la provincia de Buenos Aires. Vega es una empresa familiar y festeja justamente desde hace unos años atrás el Día de la Familia. Estuvimos con Rafael Neto, su socio y su fundador, y te mostramos el informe en el siguiente bloque, acá en dossier, soluciones en postventa. Rafael, estamos en lo que R. Neto Sociedad Anónima, más conocido como Filtros Vega, ha denominado ya de hace unos años a esta parte el Día de la Familia. Y es muy interesante porque es una empresa familiar, una empresa de industria nacional familiar, y me gustaría arrancar la entrevista. ¿Qué significa la familia? ¿Qué significa compartir el trabajo con sus hijos? Bueno, ante todo te agradezco que estés con nosotros y que me des la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre el tema. Es algo que me preocupa y me preocupa desde hace muchos años, el poder tener, digamos, una empresa que es netamente familiar, que ha sido unipersonal, familiar, profesional actualmente, y poderle dar a todo esto una continuidad. Porque de nada servirían grandes esfuerzos nuestros de la familia y de las familias que nos acompañan, de nuestros colaboradores, si esta empresa no puede continuar. Entonces yo creo que este es un proyecto tan importante, tan importante que merece que uno lo piense, merece que se dediquen esfuerzos a que sea realmente exitoso y que esto pueda llegar a tener una continuidad para las generaciones que siguen, las generaciones de nuestra familia, de nuestros empleados, y digamos las generaciones que conforman, en este caso, La Matanza, la Provincia de Buenos Aires, y en definitiva, nuestra República Argentina. A través de estas décadas de Vega, del funcionamiento, de la expansión de la empresa, bueno, fue creciendo también junto a la familia. Cuéntenos cómo es como jefe de familia y como fundador de la empresa, poder llevar adelante esas dos mismas, esas cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Yo te debo decir que esto empieza con un pibe que tenía 10 años, hijos de inmigrantes, que con 10 años empieza a armar su primer comercio, digamos. Los 17, mi viejo me regala una inyectora, por supuesto que yo se la había pedido, una inyectora como regalo de los 18, o sea, me estaba dando, me estaba enseñando, yo estaba aprendiendo a pescar y él me estaba dando los elementos para que yo pudiera pescar. Ahí empieza, y es donde uno empieza a armar una historia, ¿no? Van pasando los años y hoy me doy cuenta que ahí había comenzado la historia, que esto no es una cosa de hoy, pero hoy uno se da cuenta. Entonces, empecé una construcción, tuve mi primer hijo a los 21 años, era cuentapropista, emprendedor, veía el negocio por todos lados y nada, me enseñaron mis viejos que había que ganar 10 y había que ahorrar 9 en lo posible y esos 9 invertirlos de alguna manera en hacer cosas. Y así fueron pasando los años, tuve 4 hijos, familia y esto fue creciendo. Por supuesto, en la Argentina han pasado muchas cosas, son casi 50 años de historia. Mis hijos fueron creciendo, yo fui creciendo como emprendedor, que creo que hoy soy un empresario. Ellos fueron creciendo viendo esa escuela de trabajo, de honestidad, de un determinado orden familiar, de que se estaba en casa, se cumplía con el trabajo, con el estudio, con el personal, con nuestras obligaciones impositivas, nuestras obligaciones como personas dentro de la sociedad. Y eso se va construyendo día a día y paso a paso. Y todo va junto, la familia, la empresita, la empresa. En los 90 no nos fue mal, nos dimos cuenta, me di cuenta de que iba a haber, que había un cambio en la economía y que había que importar y importé. No maté a la fábrica porque era un hijo más, la fábrica realmente nos daba mucha pérdida, pero la otra parte de la comercial nos daba plata. Hasta mezclábamos todo y seguimos creciendo hasta que llegamos al 2001. En el 2001 vimos que había que hacer una reconversión, había que producir, ahí se tomó la decisión desde el momento de la crisis. Cuando estábamos empezando a salir de la crisis, al día 2 de la crisis, nosotros ya pensamos que había que hacer esto, que había que comprar un galpón grande, meter máquinas e intentar producir. Eso lo fuimos haciendo y mientras tanto venía creciendo la familia. Los hijos, son todos profesionales, todos hicieron algo adentro de la empresa. Unos barrieron, los otros cortaron piecitas, los otros salieron a vender. Toda una historia y que se va construyendo eso con el tiempo. De esa manera uno hace que la empresa y los hijos y la casa sea toda una mezcla de cosas que a veces es malo y otra vez es muy bueno. Porque en definitiva nosotros tenemos un solo bolsillo, entonces cuando no va bien metemos en ese bolsillo. Cuando no va mal, sacamos de a poco todos de ese bolsillo. No puedo dejar de preguntarle por los proyectos, porque si no es una persona que ya hace más de 30 años que fundó la empresa y que tal vez otro en su situación estaría pensando en algún tipo de retiro, imaginamos que por su perfil no debe ser el caso. Son casi 50 años de la empresa, proyectos tenemos muchísimos. Actualmente el proyecto, digamos, número uno es la que estamos en la construcción de nuestro centro industrial y logístico acá en La Matanza, a 2 kilómetros de aquí. Estamos en la ampliación de una línea de producción que prácticamente podríamos duplicar la producción mensual. Y por supuesto el gran proyecto es seguir expandiéndonos a través de los diferentes países y tomar un pedacito más del mercado argentino y que nuestra marca realmente sea conocida en todo el mundo. Y eso es a donde apuntamos. Y cada vez que tengo oportunidad termino comentando de que nosotros queremos ser una pequeña multinacional argentina, capital argentino que se desparrama por el mundo y que se pueda hacer cosas. Porque digo, nuestro país se merece que tenga multinacionales argentinas. La palabra multinacional no tiene que ser una mala palabra, sino que tiene que ser una palabra que indica que hay empresas y hay empresarios y hay trabajadores argentinos que exportan y mueven productos a través del mundo generando riqueza para todos nosotros. Ese es el gran proyecto que creo que va a tener que haber más de una generación para que lo haga. Rafael, muchísimas gracias. Todo el equipo de Doceola agradece esta entrevista. Lo felicita por todos estos años de trayectoria, por lo que ha hecho con la empresa, con la familia, incorporando, uniendo ambas partes. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, el agradecido soy yo que nos dan la oportunidad de estar aquí presentes y cada reportaje que ustedes nos hacen, como otros colegas tuyos, realmente nosotros sentimos que se ponen la camiseta y sienten una parte o lo mismo que nosotros sentimos. Y me encanta, me encanta que me entiendan, me encanta que vean cosas que se pueden hacer y más que nada demostrar que trabajando se puede. Nuestro país, nuestra Argentina es tan grande y tan rica. Nosotros que somos hijos de inmigrantes valoramos muchísimo todo eso, creemos en todo eso y creemos en nuestra Argentina que nos permite hacer todo esto. Muchísimas gracias.